Gracias por ver el video 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 No es música ligera de... No es digerible, no me refiero que sea muy ruidosa o no, simplemente es música que está muy pensada, tiene muchos caminos y para la gente que le gusta, como dice Osito, sentarse, pensar, o sea que te rete como escucha y que digas ¿qué están haciendo? ¿por qué hicieron eso? ¿a dónde se fueron? ¿Qué raro? Es algo sin duda diferente, eso es lo que estamos buscando, no es una propuesta común y corriente, eso no es Sin duda alguna la música habla por sí sola cuando se escucha y cuando se escucha y se disfruta en vivo todavía mejor, antes de que ya los dejemos que partan al escenario, si nos gustaría saber sus redes sociales y es que las manejan alguna página en internet en donde la gente puede vincularse con la música, con sus conciertos, con todo eso estaría muy interesante, ¿quién quiere darlas? Bueno, nuestro principal contacto es por medio de Facebook, que es arroba Klesmerson, también Twitter arroba Klesmerson, se escribe K-L-E-Z-M-E-R-S-O-N También estamos en Instagram como Klesmerson y hay una página de internet que pues tiene información básica pero donde podemos dialogar y contestarles es en Facebook principalmente Pues muchas gracias chicos por habernos regalado estos minutitos aquí a Polifonía Red y ahorita los disfrutamos allá en vivo, muchas gracias Gracias Nosotros continuamos aquí en Polifonía Red de Imagen Radio, hasta entonces El final Se acerca allí Llegamos al final de este recorrido sonoro a través de Polifonía Con Fausto Aragón